Estamos en una situación muy complicada, como casi siempre en estas circunstancias muy a expensas de los cambios meteorológicos. En este momento el viento de componente sur afecta más a la parte aragonesa del incendio. Un cambio en la orientación del viento puede superar una mayor afección a la parte valenciana, pero en lo que a mí se refiere les puedo decir que los operativos aragoneses se sentirán tan concernidos, que afecte a la parte valenciana o a la parte aragonesa. Una palabra de petición de paciencia, de comprensión y de agradecimiento a las gentes que han sido desalojadas, creo que 250 personas, en los casos de Olva y San Agustín, de Aragón, que tengan paciencia por su seguridad, por el buen desenvolvimiento de los operativos que trabajan en la extinción del fuego. No estamos habituados a este tipo de incendios, que cada vez son más frecuentes, a este tipo de incendios 6.0, a este tipo de incendios de sexta generación, que en un momento determinado llegan a ser absolutamente incontrabables, empiezan a denominarse como incendios que no se pueden apagar, y todavía estamos menos acostumbrados a que este tipo de incendios se produzcan en el mes de marzo, como está ocurriendo ahora mismo. En el flanco norwisky de incendio... Vamos a... Sí, sí. Enviámelo. ¿Me lo venderás? Lo venderé a tu marido para que te haga un regalo de Navidad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!